Santo Domingo de Los Áchilas tiene como área rural 2.954 kilómetros de vialidad, de los cuales 325 están en asfalto y 2.439 en lastre. Desde la prefectura se realizan estudios para ejecutar obras de asfaltado, pero hacen falta recursos para lograrlo, informó la prefecta Yona Núñez, al señalar que para ello se propone una ordenanza para el cobro del impuesto al rodaje. Tenemos las ordenanzas de las provincias vecinas quienes cobran 36 dólares anuales, 24 dólares anuales, nosotros estaríamos cobrando 12 dólares al año y 6 dólares al año a las motocicletas, o sea, hemos trabajado de manera técnica y viendo la situación económica en la que estamos viviendo un precio supermódico y estable. 23 provincias forman parte del Congope, de las cuales 16 cobran el impuesto al rodaje. Para ejecutar la ordenanza se establecerán convenios con el Servicio de Rentas Internas y otros organismos. Y si no tenemos un ingreso económico como prefectura, no vamos a tener más cupo en el Banco del Estado. Y es así que de manera responsable estamos trabajando y solicitándole a la ciudadanía un apoyo también de un dólar mensual a quienes matriculen sus vehículos dentro de la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. La prefectura no tiene ingresos adicionales. Si no se asignan créditos del Banco del Estado, no se podrían ejecutar obras, puntualizó la funcionaria. Por ejemplo, la vía San Jacinto, que la próxima semana estaremos ubicando la primera piedra en esos 9 kilómetros que abarca hasta la parroquia Plan Piloto del Cantón La Concordia, tenemos un crédito en el Banco del Estado. Estamos esperando que nos den el anticipo porque ya fue adjudicada para de esa manera iniciar la ejecución. La próxima semana se dará a conocer la propuesta a la Comisión de Legislación y a la de Planificación y Presupuesto para que ingrese al Consejo Legislativo. Si se aprueba, entraría en vigencia en el 2022. En cuanto a los trabajos que se ejecutan entre el reón del sueño de Bolívar Tramo KFC, hay un avance del 50%. A mediados de septiembre, se ha programado un cierre desde el Complejo Ramia hasta la calle Río Llambolla en un lapso de 20 días. La obra debería ser entregada en el mes de enero. Gracias. 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 Gracias.